José Altuve es uno de los mejores bateadores que hay actualmente en las grandes ligas. Su gran destreza con el bate y lo oportuno que es, lo convierte en un bateador muy pero muy peligroso. Pero el día de hoy vamos a recordar el momento en donde el venezolano hizo uno de los swings más locos que se ha visto en la MLB. Si queremos ver este swing tenemos que irnos al lunes 22 de septiembre del 2014, en un duelo entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Este juego se fue bien reñido y en la parte alta de la novena entrada, Texas estaba arriba por una carrera, gente en primera y Altuve en la caja de bateo. Y en conteo de cero bolas y stress strikes, el dominicano Roman Méndez bajó con una recta altísima y Altuve pegando un salto realizó este salvaje swing para así pelarla y golpear al receptor contrario. Aunque nada de esto fue improvisado, ni es una loca jugada como muchos pensarán, ya que Altuve le fue esta bola porque había una jugada montada, en donde el corredor de primera tenía que robarse la segunda y Altuve tenía que batear el picheo sea bola o sea strike. Esta jugada es mejor conocida como bateo y corrido, y por esta razón Altuve se vio obligado a hacer swing a esta pelota. Esta estrategia es una alternativa al toque de sacrificio, jugada que busca hacer avanzar a los corredores a la siguiente base, ya sea que haya uno en primera, segunda o en ambas bases. Pero el bateo y corrido es más arriesgado, porque si el bateador conecta una línea corta y la defensa logra capturarla, es un doble play fácil. También si el bateador abanica la bola, puede que saquen al corredor en segunda o en tercera base, dependiendo la situación, pero todo sacrificio tiene un riesgo, y si todo sale bien esta puede ser una potencial carrera, y más si el bateador conecta la bola de hit. Aunque el venezolano no ha sido el único en hacer esto, ya que han habido muchos bateadores, que han tenido que hacer swings a picheos peores que este, para así proteger al corredor. Y también el caso de Vladimir Guerrero fue a otro nivel, ya que le hizo swing a este picheo malo, mientras tenían montada esta jugada de picheo y corrido, y logró disparar un hit. Y dime, ¿qué te pareció esta jugada? ¿Crees que el MLB se ha perdido la costumbre de usar estrategias y montar jugadas, así como antes? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Y muchas gracias por ver el video, que el señor me los bendiga y me los guarde a todos. Nos vemos en la próxima.